Trabajadoras de estancias infantiles de Coahuila se unieron en contra de Andrés Manuel López Obrador por el recorte a los apoyos que tenían asignadas para este año. El sábado pasado, 20 responsables de estancias infantiles del estado de Coahuila tuvieron una reunión con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Las responsables de la estancia solicitaron apoyo al gobierno del estado para contrarrestar el recorte de los flujos federales implementado por el presidente de la república. El apoyo principalmente sería para las personas de bajos recursos, que realmente no cuentan con una solvencia económica para pagar lo que realmente cuesta el cuidado de un niño desde su educación hasta la alimentación. Al terminar su reunión, el gobernador hizo hincapié en que contara con su apoyo y compromiso para que así juntos puedan sacar adelante a los niños de Coahuila. Él nos dio varias propuestas, nosotros le pedimos apoyo en la manera que fuera posible y obviamente pues sabemos la situación del gobierno. La verdad aquí lo que nosotros le externamos principalmente es que queremos seguir operando y que no queramos que nuestros niños se queden todos desemparados. Por otra parte, la mañana de este lunes se reunieron 70 trabajadoras de las diferentes estancias infantiles de Torreón para aclarar todas las inconformidades que se les están presentando por la gran reducción de apoyos de este año. Elizabeth Reyes, una de las trabajadoras de esta estancia, comenta la situación por la cual están pasando. Ahorita no nos está ayudando, nosotros estamos trabajando así como al día de hoy con nuestras estancias infantiles, con cuotas de los papás e incluso haciendo actividades para poder solventar los gastos que hemos tenido. Informo para Meganoticias, Karen Buelna.